Elementos Elementos El informativo cultural de Jalisco Miércoles 1 de febrero de 2017 Soy Adrián Peña Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Elementos Y también a Claudia Padilla En ausencia de nuestra compañera Paloma Cumplido Que nos acompaña en la conducción del día de hoy Bienvenida Muchas gracias Adrián Muchísimas gracias Para mí es un placer estar aquí en este espacio Compartir contigo y con la audiencia de aquí de Elementos En este primero de febrero que llega Pues bueno Lleno de festejos, de eventos importantes Y lleno de muchísimas actividades culturales De las que les estaremos hablando aquí el día de hoy Para que se queden con nosotros Comenzamos Páramo presenta la exposición Margen Borde Orilla Curada y organizada por Patrick Charpenel Atractivo e internacional cartel del Festival Roxy Sandra Soto y Karen Lugo nos platicarán del inicio de los jueves de danza en el Teatro Alarife Martín Casillas Sara Valenzuela está de aniversario Y tiene una invitación para todos nosotros Rodolfo Guzmán nos platicará de las actividades de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco Nos visitan de Zapotiltic Y en la música La contralto Andrea Silva y Rafael Valderrama, chelista Inicia febrero, mes del aniversario de Guadalajara De la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos De la lengua materna De San Valentín Y de muchos tamales Bienvenidos Así es, C7 en el 17 Un saludo a todas las personas que ya nos sintonizan desde este momento A través de la señal digital Canal 17.1 en Guadalajara Y también en Puerto Vallarta Y también a través de la señal de su radio En Jalisco Radio 630 de AM En la zona metropolitana 1080 en Puerto Vallarta Y en cualquier lugar donde usted se encuentre En nuestro sitio web www.c7jalisco.com Y vamos iniciando con el contenido del programa El curador tapatío Patrick Charpenet Nos platicó de la inauguración que va a presentar en Galería Páramo este próximo viernes Margen, Borde, Orilla Es la exposición que Galería Páramo presentará este mes Organizada y curada por Patrick Charpenet Quien compartió que la exposición cuenta con nueve extraordinarios artistas mexicanos Modernos y contemporáneos Que produjeron obras desde el año 1912 al presente Es una exposición que no es de arte contemporáneo A mí se me conoce generalmente por ser un curador que trabaja O con mi generación O con generaciones de artistas más jóvenes Y en este caso estoy haciendo un ejercicio En el que me estoy yendo hacia atrás Estoy trabajando con artistas Un porcentaje importante de artistas que ya no viven O artistas que tendríamos que ubicar Sobre todo en lo que la historiografía del arte se ha dado a llamar arte moderno La muestra presenta más de un centenar de composiciones Ejecutadas en técnicas y medios diversos Incluyendo fotografía, filme, escultura, dibujo y pintura La exposición reclama la autonomía creativa de los artistas como valor supremo Comentó Chapenel Su lenguaje es una cosa completamente diferente Son lo que en Estados Unidos llamarían outsider artists Y me parece que tenemos la obligación Cuando hacemos un trabajo de memoria Tenemos la obligación de poner los reflectores en aquellos lugares que quedaron en lo oscurito Y que por alguna razón no se le dio el reconocimiento que merecía cierto artista O algunos artistas que sí recibieron reconocimiento Se les ha hecho una lectura bastante superficial Patry compartió que los trabajos incluidos en esta exposición Son la antítesis de esta complacencia Puesto que las obras desarrolladas fuera del centro Basadas en convicciones que nacen Más profundamente en el espíritu de la autonomía Se mueven firmemente en la dirección opuesta Estoy creo que en una fase en que me he visto jalado Me he enganchado con un trabajo de memoria Con un trabajo de ver a la historia Y sobre todo de ver esa parte de la historia que no se cuenta Esa parte de nuestro pasado Esa parte de donde Pues de 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 los procesos Desde Principios del siglo XX Estos procesos y estos momentos fundamentales Margen Borde Orilla Se inaugurará este próximo 3 de febrero En Galería Páramo Estas son imágenes de Armando Peña Para Elementos, Claudia Padilla Galería Páramo se encuentra ubicada En la avenida Hidalgo Número 1228, Colonia Americana Y bueno, con más información Lo siguiente seguramente emocionará A muchos de ustedes Porque el primero de abril Se realizará el Festival de Música y Arte Gastronómico Roxy Que ha sido planeado por muchos meses Para un público más contemporáneo Quien será parte de este festival Con un cartel de lujo Que le compartimos a continuación Dos escenarios 14 bandas confirmadas Y un corredor culinario Serán los pilares del Festival de Música y Arte Gastronómico Roxy Encabezado por el músico británico Morrissey Y el dúo australiano Empire of the Sun El primero de abril En el Parque Trasloma Con el objetivo de abarcar Una audiencia más amplia Que cualquier otro concierto Realizado en Guadalajara Jacobo Márquez Miembro del comité organizador Detalló Cuando creamos este festival Y lo comenzamos a pensar Pensamos como en la música Que a nosotros nos había marcado En la música que a nosotros nos gustaba Lo que nos gustaría ver Las bandas que nos han marcado Y fue de ahí que empezamos a conseguir Todas las ideas De quiénes tener Qué hacer Por qué hacer Semanas después de la incertidumbre Generada por la difusión De un cartel falso En el que se incluía La participación De la agrupación inglesa Placebo La mesa directiva del festival Desmintió los rumores Y corroboró la ejecución Del evento En el que se presentarán Fito Páez Smash Mouth Siddhartha Y Hércules And Love Affair Entre otros Además de dos colectivos sorpresa Chester Pérez Coorganizador Señaló Por lo que también van a tener Un elenco De un escenario gastronómico En donde Pues vamos a tener La participación De chefs Nacionales De renombre Y bueno Aunado a esto Pues esto está También la cuestión De la cultura Por la paz Estamos muy contentos Creemos que es un festival Diferente Único Multigénero Y pues bueno Abierto a todo el público Y a todas las edades En su primera edición La temática del Festival Roxy Será un homenaje Al compositor británico David Bowie Fallecido el 10 de enero Del año pasado Y pretende transmitir Un mensaje de paz En el que confluyan Públicos de todos los géneros Edades Y preferencias musicales Unidos por una filosofía De colectividad Y el placer De asistir a recitales masivos Queríamos Hablar con este mensaje De no discriminar a nadie Sino De tener Todos los géneros Y sobre todo Ahora De también Traer un mensaje De buena onda Que necesita el mundo De paz De amor De convivencia A veces parece que No sabemos convivir Y estamos seguros Que nuestra selección De artistas Ha sido Un grupo de gente Que convive Con estas ideas El Festival Roxy Se realizará El primero de abril En el Parque Tras Loma Y tendrá Dos escenarios Con 14 bandas Un corredor gastronómico Con chefs profesionales Invitados Y un área De actividades recreativas Para niños Con lo que se espera Un aforo De 25 mil personas El costo De los boletos Ascenderá a 900 pesos En la zona general Y 1500 en VIP Con imágenes De Armando Peña Informó para Elementos Cristian Gómez Y vamos a platicar De más música Con nuestra primera invitada Del día Ahora del género De jazz Y quién mejor Que para hablar De este género Que Sara Valenzuela Que bueno Es un año De muchas celebraciones Empezando Por tu programa Tu espacio radiofónico Solo jazz Que ya son 27 años Su 27 aniversario A qué hora Lo empezaste A los 16 Sí, claro Muy chiquita Lo empecé Sí, son un montón de años De pronto me parece Que es increíble Que haya estado Al aire tanto tiempo Pero también estoy muy contenta De que creo que Poco a poco También ha contribuido El programa A abrir más espacios Para el jazz A crear nuevas audiencias Hemos hecho un montón De cosas De sesiones Fuera del programa Que han sido Plataforma Para el talento local Y un montón De conciertos Y ahora Pues con el pretexto De los 27 años Pues también venía Bill Fricel Que es un músico Del cual soy Una gran fan Y me parece Que es de los músicos más Un referente importantísimo Del jazz ¿No? 50 años de trayectoria Nominado al Grammy Sí, un músico Sobre todo Que rompe Como con todos los géneros Está obviamente Catalogado como músico De jazz Pero cuando lo escuchas Y ves toda la trayectoria Y toda la cantidad De materiales Que ha hecho Solo Y también con otros músicos ¿Usted da cuenta Que es un músico Que se pasa Por el arco del triunfo? Todas esas Un músico que se arriesga ¿No? Que está en constante Totalmente Evolución Podemos decirlo Hasta con su más reciente material When you wish upon a star Sí, que es un disco En tributo A toda la música De películas y series Que ahí lo marcaron Cuando estaba chavo Ahí está la música De Bonanza Películas del Padrino Este Series incluso De televisión De los cincuentas Y yo creo que Que Friselle Es un tipo Siempre muy abierto Muy tímido Cuando hablas con él Dices Este tipo No es la persona En la que se convierte Cuando toca ¿No? No le gusta hablar Es extremadamente tímido Hablas y hace unas pausas Larguísimas Pero Pero Él dice que realmente Cuando toca Es donde se siente libre Claro Donde encuentra Un espacio Para olvidarse Todo lo demás Y que sucede mucho Con los músicos de jazz ¿No? A veces son personas Un poco Tímidas Que no les gusta Digamos ser el centro De atención De esa manera Pero en el momento Que los ves en escena Se transforman Sí Sí Bill en especial Es muy tímido Es un gran tipo Es un tipo También extremadamente humilde Yo lo conocí hace mucho Tal cual en un concierto Me acerqué Por medio de Kenny Wollesen Que es el baterista Con el que viene Y tal cual Le dije Oye Yo soy tu fan Me encantaría Platicar contigo Hacerte una entrevista Súper amable Me dijo Nos vemos mañana En un café Y además estaba sorprendido Porque me decía Oye De veras en México La gente me conoce Le decía Claro Tienes un montón de fans ¿No? Unos años después En el 2005 Se logró que viniera a tocar En un concierto En un concierto en el Diana Que fue maravilloso Que fue el año En el que ganó el Grammy Que fue el año En el que ganó el Grammy Con Unspeakable Me parece Y él estaba contentísimo Muy emocionado De ver la respuesta Y de darse cuenta Que en México También tiene una relevancia importante ¿No? La tiene todo el mundo Pero es como muy Es muy humilde Como que no está pensando En eso nunca Y bueno Después de esa vez A mí me dijo Bill Por favor Quiero volver a México A Guadalajara Invítame Y yo te lo prometo Que cada año Le escribí a la manager Y le decía Oye ¿Cuándo viene Bill? Lo invitábamos a Tónica Lo invitábamos a mil situaciones Nunca pudo Porque es un tipo Con una agenda Siempre muy apretada Yo en otras ocasiones Lo vi en algunos conciertos Que tuve la suerte de ir Y siempre me decía Oye no me olvides De verdad quiero volver Y en octubre Me escribe Phyllis Que es la manager Y me dice Oye Va Bill a Argentina Va a Ecuador Hagamos algo en Guadalajara Porque él se muere De ganas de volver Lo platiqué con Ana Rodríguez Que es la manager de Troker Y también de la productora Fíjate que suave Esta productora de Troker Y son fanáticos también Y Ana me dijo No sé cómo Pero lo hacemos Y empezamos a platicar Con Bill Con la manager Y estamos muy contentos De que se va a lograr Este concierto Viene con un trío Que en palabras de Phryssel Es el trío más flexible Que él ha tenido Nunca ensayan No tiene la necesidad De ensayar No tiene la necesidad De hacer un set list Claro Y es parte también De la naturalidad del jazz Y en especial De este trío Es un trío Con el que Bill Tiene la confianza De sentarse A hacer una primera nota Y los dos ya saben Para dónde van Entonces estaba muy emocionado Decía Ojalá la gente Se trepe este viaje Porque no sé Qué vamos a tocar No sé qué va a pasar Y a mí esa parte De lo impredecible Me parece fascinante Claro Siempre se agradece Como espectador Y bueno Esto va a ser parte Del aniversario De solo jazz En el teatro de Goyado Que es un lugarzazo Para este tipo de concierto Para escuchar jazz Bueno para escuchar Cualquier tipo de música Pero imagínate Jazz que no ha sido La primera vez Que vamos a poder escuchar jazz En el de Goyado Pero pues Claro Con Bill Frizzell Y además sabes que Bill No es un músico Estrictamente de jazz En el sentido Así que la gente Puede pensar Claro Parte de Parte del jazz Exacto O sea tiene Tiene folk Tiene Hasta country Country Americana Blues Rock Es un tipo Que no le tiene miedo A hacer esas fusiones Lo hace muy bien Y creo que Que la gente Se va a sentir muy cómoda Porque además también Tiene un sentido De la melodía extraordinario Es alguien A mí me pasa con él Que la primera nota Que hace Es capaz de ya Meterte en un mood De llevarte a algún lado Algo pasa cuando Sí creo que no cualquier músico Tiene la capacidad De crear Atmosferas musicales ¿No? De meterte realmente En la música Bill lo hace Pues qué maravilla Que vayan a celebrar De esta manera Y creo que Pues tenemos que reconocer Este espacio radiofónico Tantos años Que supongo que Tal vez al inicio Había muchos escépticos ¿No? Que a lo mejor dicen Pues un espacio radiofónico En Guadalajara De jazz Pero ahí está Casi 30 años Sara Y creo que Pues es un espacio muy noble Yo tenía 5 cuando empezaste Te ha dado mucho Este espacio Supongo Muchas satisfacciones Y también a la ciudad Le ha dado mucho ¿No? Esos vínculos Todas estas mancuernas Que pues se dan Hasta intercambios Multiculturales ¿No? Sí yo creo que ha sido Muy interesante Para mí ha sido Un proceso De mucho aprendizaje Yo empecé con el programa Sin realmente saber Mucho de jazz Y fui aprendiendo Y gracias a mucha gente ¿No? Que me hablaba Y me decía Oye por ahí no va la cosa Este guitarrista Escúchalo Gente que me pasaba libros Me decían Léete tal revista Después invitaciones A festivales Que tuve oportunidad De ir Entonces creo que ha sido Un proceso de mucho crecimiento Y de mucho crecimiento En una comunidad ¿No? No solamente personal Y estoy muy contenta De que sea un espacio Que sirva de plataforma Para mostrar lo bueno Que se está haciendo También aquí ¿No? Y que es la maravilla De este medio ¿No? Que no dejas de aprender Día a día Y que también Pues buscas de cierta manera Que la gente que te sigue O la gente que te escucha Pueda aprender algo Pueda quedarse con algo Esto también me parece Maravilloso Lo mejor que me puede pasar A mí es de pronto Toparme con alguien Que me diga Oye yo no escuchaba jazz Pero empecé a escucharte Y ahora soy fan O alguien que me diga Escuché a tal artista Y me volvió loco Y ahora soy un fanático Yo creo que Que esa es la importancia Del programa ¿No? El poder transmitir El verdadero sentido De la música Que es que te comunique algo Que te mueva ¿No? Y que rompa fronteras también Y bueno rápidamente Tenemos el tiempo encima Sara Pero hay que recordarles También de la charla Que van a tener El concierto es el 6 Que es lunes No hay clases Es día festivo A las 8 y media En el degollado Boletos en Ticketmaster En taquilla Con precios que van Desde 150 a 600 Y el martes Se queda Bill en Guadalajara Hay una charla Un panel de management Con la manager de Bill A las 4 y media En el teatro de Vivian Blumenthal A las 7 la charla Con Bill Fricel Son entrada gratuita Nada más llegan temprano Porque es copo limitado Y hay una masterclass De bajo con Tony Sher Una masterclass De batería con Kenny Wollesen En esas masterclasses Hay un costo Y la información es En fíjatequesuave ArrobaTroker.com.mx Bueno pues que sigan También Solo Jazz En las redes sociales En Radio Universidad Sí, en Facebook de Solo Jazz Ahí está toda la información Y también en el mío En Sara Valenzuela Perfecto Y pues que vayan De verdad Dense la chance Va a ser increíble Muchísimas felicidades Por este 27 aniversario Nuestro reconocimiento total Para ti Para toda la gente Que colabora Y que ha hecho de este espacio Pues algo único Y algo Que está ahí presente Y que forma parte También ya de la identidad De la ciudad Pues escúchenlo De lunes a viernes A las 7 en Radio UDG Sara Valenzuela Muchísimas gracias Por estar con nosotros Continuamos con más información Elementos en la historia En 1851 Fallece Mary Shelley Autora de Frankenstein Un clásico De la literatura universal En 1847 Nace el dramaturgo austriaco Hugo von Hofmannsthal Considerado uno de los más importantes Creadores del teatro contemporáneo 1896 Se estrena la ópera La Boheme Del compositor italiano Giacomo Puccini En 1916 Nace el escritor español Alonso Zamora Vicente Pionero en el estudio De la dialectología En 1917 Nace el escritor español José Luis San Pedro Humanista y economista Que abogó por una economía Más humana Continuamos en Elementos Este miércoles 1 de febrero Y con más de nuestro contenido Se conmemoró El 193 aniversario De la promulgación Del acta constitutiva Entre los individuos Como en las naciones El respeto al derecho ajeno Es la paz Fue la frase Que citó la regidora Berenice Rivera Rodríguez En el acto cívico De conmemoración Por el 193 aniversario De promulgación Del acta constitutiva Que llevó a cabo El ayuntamiento De Guadalajara Donde asistieron Destacados personajes Como magistrados Y representantes de gobierno La regidora Berenice Rivera Dijo Hablar del federalismo En México No es solamente Conmemorar Una fecha más En nuestro calendario cívico Es recordar A los mexicanos Ilustres Que sentaron Las bases Del Estado mexicano Es hablar De aquellos Que aportaron Sus ideas Y plasmaron Sus aspiraciones Y deseos De hacer De México Un país Grande Y soberano Rivera Rodríguez Compartió ser importante Al recordar La titánica labor Que desarrollaron Los diputados Constituyentes Entre ellos Representantes De Jalisco Destacando José María Covarrubias José Miguel Ramírez José de Jesús Huerta Y Presiliano Sánchez Padilla Y estoy segura Que la aspiración De todos los mexicanos A 193 años De haberse promulgado El acta Constitutiva De la Federación Mexicana Es que en estos momentos Más allá De las diferencias Ideológicas Y de partido Surjan voluntades Que encuentren Soluciones De fondo Para resolver Los problemas Sociales El doctor José de Jesús Covarrubias Representante Del Instituto De Estudios Del Federalismo Comentó Que este día No es solo Para festejar Un año más De la promulgación Del acta Constitutiva Sino de conmemorar Y recordar La lucha De los constituyentes Como Prisciliano Sánchez Por crear Una república Federal Covarrubias Agregó Es voluntad Del pueblo Mexicano Constituirse En una república Representativa Democrática Laica Y popular Teniendo en su base Los estados Libres Y soberanos En su régimen Interior Pero unidos A esta ley Fundamental A la federación A la república Estas son Estas son imágenes De Armando Peña Para Elementos Claudia Padilla Tenemos más invitadas En el estudio Me da mucho gusto Recibir a Sandra Soto Coordinadora de Danza De la Secretaría De Cultura Del Estado A la cantante Valentina González Y a Karen Lugo Para hablar De una propuesta Con la que inician Los jueves de danza De este año Ya les habíamos platicado Que ya Reanudan actividades El programa Vive el Arte Y esta va a ser Una propuesta experimental Que se titula Serciente Que bueno pues Con quien comenzamos Yo creo que contigo Karen Para hablar de De este espectáculo Que vamos a poder ver El día de mañana En el Teatro Alarife Que bueno Platicábamos que es Flamenco experimental Si Este Bueno estamos haciendo ahí Una Una especie de mezcla Este Bueno mi herramienta Pues es el flamenco Este Pero pues no me Considero ya Muy tradicional Pues también viniendo De otro país Pues obviamente Uno tiene otras cosas Que aportar Y pues Justo en esta ocasión Pues se ha dado La posibilidad Y la oportunidad De presentar algo Un poquito más Arriesgado Y este Y también de Pues de meter Un poquito de videoarte Meter un poquito De dramaturgia Así como Un poquito más Global En ese aspecto Y que bueno Creo que siempre Es necesario conocer O regresar a la raíz De cierta manera Pero también Pues es importante Partir de lo tradicional Para justo estas fusiones Que de las que tú hablas Y que siempre se enriquece Desde la perspectiva De una persona Que probablemente No es de esa cultura Claro Pues siempre surgen Este tipo de espectáculos ¿No? Claro Teniendo una buena raíz Pues ahora sí Que hay un buen árbol ¿No? Pero pues ahora sí Bien agarrado A la raíz Claro Y debes conocer tu raíz Para poder arriesgarte A hacer este tipo De espectáculos Y que sea una representación Digna ¿No? Exacto Valentina Tú vas a estar cantando Temas mexicanos Platícanos ¿Cómo va a ser tu participación En este espectáculo? Pues bueno Hay unas partes De voz Tal cual Acompañando al baile Y algunas piezas De Tanto mexicanas Una en particular Digamos Podría decirse chilena Porque es de ahí Donde se origina De Violeta Parra Pero son versiones Muy experimentales Todas Bueno No todas a capela Otras con Bajo Contrabajo Percusiones Y pues eso Live looping Y pues acompañando En Casi en todos los momentos En los que ella baila Hay como Una danza Entre ambos elementos Y Por ahí habrá algún momento Más de solo Pero Pero si es Es realmente Un 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 sostén Digamos ¿No? Un hilo También para conducir Su danza Y viceversa ¿No? Porque hay una retroalimentación Muy linda Entre La danza Y la voz Y la dinámica Que se genera Entre ambos Y que creo que queda Perfectamente representada Esa parte de la experimentación ¿No? Música mexicana Baile flamenco Esta Digamos Esta mezcla de instrumentos Y live looping Pues supongo que Va a ser algo muy interesante Pero también algo Muy complejo ¿No? Para llegar a su creación Sí Bueno Este Complejo Más o menos Natural Sí A mí la verdad Que me Pues me parece Muy natural También Aparte por Pues por la calidad De artistas ¿No? Que son Pues Valentina Gilberto Ríos Este Emilia Galvez La verdad Que lo dejan Bastante Accesible Bastante fácil Y bueno Este Más bien Ahora sí Lo que Pues lo que lleva La La batuta Pues es el El Trabajamos sobre Un contexto en específico El espectáculo Se llama Ser siente Porque Pues este Pequeño juego De palabras Es este Como El ser que siente Su muerte ¿No? Todo gira en torno A la muerte En el espectáculo Y pues ser siente También es como Serpiente Entonces en ese Entender que Que bueno Que vamos a mudar De piel Nosotros también Y que este cuerpo Es pues una Una piel Que vamos a dejar En algún momento Sandra Soto Un espectáculo Yo creo que Para no perderse Muy relevante Creo que Inician con el pie Derecho Estos jueves De danza ¿No? Del año Y la verdad Yo casi lloro De alegría Porque bueno Además de que Admiro mucho Este Ahora sí que Karen Lugo Y bueno A Valentina González también Como a Gil Que va a estar En el bajo Y a Mili Galvez En el cajón ¿Verdad? Este Realmente Es más una riqueza Impresionante Compartir arte En escenario Y que estén Ellos Disfrutándolo Y compartiéndolo Con el público Entonces yo creo Que vale la pena Público Tanto niños Jóvenes Adultos Que asistan Este jueves Al Teatro Alarife A las 8 de la noche Si no hay que Perdernoslo Y bueno Vamos a hacer una pausa Pero que les parece Si nos esperan Se quedan aquí Con nosotros Para concluir El tema De este espectáculo Y también para Platicar contigo Sandra De lo que viene Para este 2017 Lo que ya está planeado Y también lo que se está planeando Vamos a la pausa Y regresamos Con más elementos Elementos en la historia En 1930 Nace la escritora argentina Marielena Walsh Autora de libros infantiles Que han sido traducidos En varios idiomas En 1944 Fallece el pintor Pete Mondrian Artista vanguardista Y principal representante Del abstraccionismo En 1976 Fallece el médico alemán Werner Heisenberg Uno de los destacados físicos Que trabajó en la teoría De la mecánica cuántica En 2003 Fallece el jazzista cubano Ramón Santa María Conocido como Mongo Santa María En 2005 Fallece el artista mexicano Ángel Bracho Meneses Fundador del taller De la gráfica popular Elementos a través de la señal De C7 Jalisco Gracias por continuar con nosotros Y también siguen con nosotros Sandra Soto Valentina González Y Karen Lugo Y seguimos platicando De ser siente Este espectáculo Con el que inician Los jueves de danza De este 2017 Que bueno Haciendo un paréntesis Valentina Para quienes no sepan Lo que es Live Looping Que va a ser parte De este espectáculo Por favor explícanos En qué consiste Esta actividad musical Sonora Bueno independientemente De la marca O el aparato en sí mismo Es la posibilidad De grabar Reproducir Y overdub Digamos Encimar Y ir creando Capas sonoras Sean vocales O en realidad De cualquier instrumento Pero bueno En este caso En particular Serán vocales Y bueno Eso Se vayan creando Rítmicas O contrarítmicas Y hubo armonías Ya uno decide Qué hace Pero bueno Es básicamente Esa facultad De crear estas capas Y que justo Como el nombre lo dice Es crear Toda esta Sincronización O esta musicalización Al momento En vivo Y también se presta Mucho para la improvisación Sí, claro Siempre es una posibilidad De jugar Y de reinventar Incluso canciones Que he cantado Cientos de veces Es Es siempre Una creación Pues imagínense ustedes Este espectáculo Flamenco Música mexicana La voz de Valentina El talento De la música En vivo El talento También de Karen Pues yo creo que está De no perderse Como ya lo platicábamos Sandra Que esto es Pues nada más El inicio De los Jueves de Danza De 2017 ¿Qué nos espera Para este año? Ya Pues mira Seguimos compartiendo Ahora sí que Todos los géneros De danza Por supuesto Que nos encanta Siempre que nos acompañen Músicos en vivo Que también Este Habrá pues muchos programas Con música en vivo Y bueno pues yo les invito A que consulten La cartelera www.cultura.jalisco.gov.mx Y bueno Que entren A la cartelera de danza Ahí van a ver Pues todo lo que hay Mes con mes Este a las 8 de la noche En la Larife Y bueno ya saben En abril Cambiamos el horario A las 6 Es para los niños Entonces Este invitamos Al público infantil Y bueno también Ahí en cartelera de danza Van a ver los talleres Que ofrecemos También de manera gratuita Por ejemplo Este mes Viene Talia Falcone Que es una artista Contemporánea Este de danza Que bueno Ella nació en Ecuador Pero ya vive aquí Y radica aquí Y nos va a compartir Un taller de improvisación De danza Y con música en vivo Entonces Esto es el 17 de febrero En el edificio Arronis De la Secretaría de Cultura Y es de 4 a 7 de la tarde Este No necesitan Este tener Muchos conocimientos En danza Pero si se requiere Igual Este Solo necesitan Enviar un correo A coordinaciondedanza.jal Arroba Gmail.com Igual también Se pueden poner en contacto A través de Cultura Jalisco En Facebook Es otra de las maneras Y bueno Siempre es también Importante Que además de Presentarnos estos espectáculos Se tome en cuenta Esta plataforma formativa Y también Pues resaltar eso La música en vivo La presencia de personalidades Como ustedes En los jueves de danza Y también explorar Desde las culturas Más conocidas Hasta las menos exploradas Como nosotros Por nosotros Los mexicanos Así es Y hablando de culturas También en febrero Tenemos un taller De una compañía japonesa Muy aclamada Allá en Japón Que se llama Condors Y bueno Ellos vienen A los miércoles De teatro Van a estar ahí Pero con danza Van a presentar Pues en un taller Masivo Para 100 personas Están todos invitados Porque es para También para niños Jóvenes, adultos Todos Cohabitando En el mismo espacio Y va a ser Y va a ser una manera Pues muy recreativa De entrar A lo que es La iniciación La danza Este El convivir Y pues con japoneses Porque cumplimos Bueno, este año Se cumple el 120 Aniversario Bueno, de que hay migración Este De japoneses A México Entonces también Lo vamos a ir celebrando Durante el año Perfecto Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Y para todos Los que ya extrañábamos El programa Vive el arte Y en particular Los jueves de danza No se pierdan Serciente Mañana jueves A las 8 de la noche En el Teatro Larife Martín Casillas Entrada Libre Sandra Soto Coordinadora de Danza De la Secretaría de Cultura De Jalisco Muchísimas gracias Valentina González Y Karen Lugo Gracias por estar con nosotros Y por esta charla Y mucho éxito el día de mañana Muchas gracias De verdad no se lo pierdan Ver a Karen Es un lujo Que no se tiene Todos los días De verdad Perfecto Ahí estaremos Y también en todos los jueves De danza del 2017 Gracias una vez más Y tenemos música En el estudio Vamos con Claudia Parilla Los invitamos a que nos sigan A través de las redes sociales Estamos en Facebook Como Programa Elementos Y en Twitter Como Arroba Elementos C7 Y nos da mucho gusto Recibir aquí en el estudio Andrea Silva Y a Rafael Valderrama Quienes nos comparten Su propuesta musical Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las venas Dejemos las venas Encendidas Y afuera Las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen Nuestras copas Por habernos encontrado Por habernos encontrado Y porque puedo Mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que avive el fuego De nuestro amor De nuestro amor Yo puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria Que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Yo puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Yo puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Andrea Silva y Rafael Valderrama Bienvenidos Les paso el micrófono Para platicar con ustedes Muchas gracias Gracias por esta interpretación Y bueno Qué gusto conocerlos Y poder escuchar su propuesta Que me gustaría Empezar por ahí Cómo surge De dónde nace esta idea Desde cuándo Reunieron su talento Y cómo la titulan Muchas gracias Bueno Nosotros Realmente este proyecto Va empezando Tenemos alrededor De dos meses Con él Sin embargo Rafa y yo Somos compañeros Desde hace muchísimos años Y bueno Y bueno La idea Sobre todo Fue fusionar El estilo De las voces Y bueno La diferencia De los instrumentos Él es contratenor Yo soy contralto Entonces somos como Polos opuestos Entonces bueno Se nos hizo interesante Como manejar Esta diferencia De voces Y buscar Que pudiera Trabajarse Música De covers De varios géneros Musicales Pero también Tenemos como parte Del proyecto La realización De piezas propias Así que tanto Rafa como yo Componemos Y bueno La idea es también Montarlas ya en dueto Y creo que sus voces Unidas Ese contraste Creo que enriquece La propuesta Y lo vuelve Algo original Algo diferente Sus voces Creo que también Son muy peculiares Por lo que acabamos De escuchar Y bueno Es únicamente Tu voz La de él Su cello Y tu guitarra Sí De entrada sí Bueno La idea es Conforme va Avanzando el proyecto También puede ir creciendo No nos cerramos A la posibilidad Sin embargo De momento Bueno La idea base Digamos Es pues nosotros Con este contraste Como dices De las voces Y bueno La idea del cello Que es un instrumento Que no se ve mucho Sobre todo Cuando son grupos pequeños Entonces bueno Estamos tratando De trabajarlo Y ahí vamos Y que creo que el cello Siempre le da una perspectiva Muy diferente a la música Tal vez por eso mismo Que no estamos muy acostumbrados A escucharlo ¿Cómo viene esta idea De incluir cello En el proyecto Y también de tomar Esos covers ¿Cómo los eligen? Bueno ¿Qué es? Bueno Hola En este caso Lo que ocurre Yo Desde hace mucho tiempo Me llamó la atención El cello Por un grupo Que yo vi Que normalmente Yo quería ser cantante Más que nada Pero Quería acompañarme Con algún instrumento Saber tocar alguno Y la guitarra No se me dio No fuimos buenos amigos nunca Entonces Pues decidí Vi un grupo Que me llamó la atención Se llama Rasputina Y de ahí empecé A tomar la idea Para empezar a tocar yo Con el violonchelo Y acompañarme la voz Ya más adelante También empecé a combinarlo Con música electrónica Y cosas así O sea de repente Yo tengo otro proyecto aparte Que pues todavía Ahorita estamos Estamos en proceso De sacarlo Se llama Rael Pero ahí es donde sacaré Un poco de música electrónica Música propia también Combinada con el cello De repente Perfecto Pues tenemos que hacer una pausa Pero más adelante Vamos a seguir platicando De su propuesta Y de los planes que vienen Donde los pueden escuchar Y por supuesto Que los vamos a volver a escuchar En vivo aquí en Elementos Así es que vamos a la pausa Y regresamos con más Muy lejos del nevado Se encuentra Zapotiltic Es en el sur de Jalisco Donde yo mero nací Ya sé que no me... Ya lo escuchamos Tenemos municipio invitado Como todos los lunes, miércoles y viernes Hoy vamos a hablar de Zapotiltic Y me da mucho gusto Recibir a su presidente municipal René Santiago Macías También a su directora de turismo Ana María Alcaraz Y a Enrique Sánchez Rivera Regidor de Cultura Gracias por estar con nosotros Que bueno Ya veíamos imágenes De este bello municipio Rodeado de naturaleza Y que por lo que he leído Es un municipio Que pareciera O bueno Más bien Fue fundado En base a sus historias Y de ahí viene su encanto Y su magia Sí, así es Bueno Gracias por la invitación Y pues sí Es un municipio Que hasta El nombre es único Y realmente Tiene una gran tradición Cultural Y pues con la gente Que se siente orgullosa De pertenecer a este municipio ¿Cuáles son esas costumbres O esas tradiciones Que por décadas Y por muchas generaciones Se siguen manteniendo vivas Y hay muchas familias Que siguen difundiéndolas? Pues mira Compartimos mucho Con lo que es la zona ¿No? Tenemos algunas tradiciones Que son generales Pero algo que es muy único Por ejemplo Es nuestra fiesta Del Señor del Perdón Que está ya A unos meses De aparecer nuevamente También tenemos Lo que es La Bajada de los Arbolitos Que es una tradición Muy propia De algunas de nuestras delegaciones Y que bueno Es un municipio En el que podemos disfrutar De su riqueza arquitectónica ¿No? De arquitectura religiosa Pero también Tienen muchas haciendas Vecinas al municipio ¿No? Sí Tenemos la hacienda De Huescalapa Que tiene mucha tradición La hacienda del Rincón Que todavía sigue En muy buenas condiciones Y que tiene abierto Al público Para que la gente Pueda conocer Y vivir Esa experiencia De que es En realidad Lo que fue una hacienda Y bueno Digamos La tendencia turística Actualmente Nos dicen Que no visitemos El sitio al que vamos ¿No? Sino que vivamos en él ¿Cómo vivir El municipio de Zapotiltí? Como si nosotros Fuéramos Oriundos de ahí Para entender Justo su historia Y sus tradiciones ¿No? ¿Cuál sería la mejor manera De hacerlo? ¿Qué visitar? ¿A dónde ir? Sí, mira Bueno, Zapotiltí Tiene un atractivo turístico Muy grande ¿No? Desde El recorrido En nuestras haciendas Caminar por los barrios De la ciudad Y por qué no También visitar Los atractivos naturales Que tiene ¿No? Aquí la manera de ver Y sentir la esencia Pues es Es ir a la ciudad Es ir al pueblo ¿No? Conocer Desde abajo ¿No? Donde vive la gente Pues de lo que hace ¿No? Qué es lo que come Las comidas típicas ¿No? Tenemos Una excelente ¿No? Comida Típica De ahí De Zapotiltí Como Pues la cuachala La birria de chivo ¿No? Que es famosa No nada más A nivel Jalisco Sino a nivel nacional ¿No? Entonces Todas esas costumbres ¿No? Que queremos Que la gente Que vaya Las viva De primera mano Y bueno Que creo que también El mejor consejo Que les podemos dar Es recorrer Zapotiltí Caminando ¿No? Sus calles Hay que recorrer Así es Tiene unas casas Coloniales Son muy hermosas ¿No? De estilo colonial Y pues también Casas Ya que han estado Cambiando Y que tienen una Arquitectura Única Por así decirlo ¿No? Sé además Que Zapotiltí Nos ha dado Grandes artistas ¿No? En cuestión Musical En la plástica También Grandes escultores Algunos nombres Que recuerden O que Que se les Que les pareciera Interesante mencionar Pues mira Tenemos a Epifano Rivera Tenemos a Pedro Sánchez Tenemos a Núñez Tenemos muchísima gente Que afortunadamente Ha salido De nuestro municipio Y que se ha desarrollado En todo el estado Y sobre todo Dándonos el orgullo ¿No? Es decir Yo pertenezco ahí En este momento Zapotiltí Que es un semillero De mariachis Nuestros mariachis Están a punto De irse a una gira Por Europa 1 Uno se van a Toronto Están siendo requeridos Por Secretaría de Cultura Para presentaciones Por todo el estado Entonces No es solamente Lo que ya tenemos Sino lo que viene En la cuestión cultural Y artística De Zapotiltí Exacto Pues ¿A cuánto tiempo Estamos de la zona Metropolitana de Guadalajara? ¿Cuál es la mejor ruta Para llegar hasta Zapotiltí? Dos horas Estamos ahí Ya en el En el municipio De Zapotiltí Está la autopista O la carretera libre Y es una pequeña Desviación Enseguida de Ciudad Guzmán Y a 15 minutos Ya está ahí Zapotiltí Pues ahí está la invitación Uno de nuestros 125 municipios Que pues forman parte De nuestra identidad Como jaliscienses Y también la invitación Es para que no se pierdan Nuestro programa radiofónico Somos 125 A través de la señal De Jalisco Radio A la una de la tarde Para que conozcan Más detalles Y más de la riqueza histórica Y la riqueza cultural De este municipio Quiero agradecer A su presidente municipal René Santiago Macías A su directora de turismo Ana María Alcaraz Y a su regidor de cultura Enrique Sánchez Rivera Por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Por esta plática Y nos vemos pronto Gracias por la invitación Y bueno Vamos a continuar Con la música Totalmente en vivo De Andrea Silva Y Rafael Valderrama Todos me dicen El negro Yolona Negro Cariñoso Todos me dicen El negro Yolona Yo soy como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Ay de mí Llorona 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 Tú eres mi llorona Tú eres mi llorona Ay de mí Llorona 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 Tú eres mi llorona Me alejarán De quererte Llorona Pero de olvidarte Nunca Me alejarán De quererte Llorona Pero de adorarte Nunca Llorona 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 Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llamabas llorona Que la virgente creí Hermoso huipil llamabas llorona Que la virgente creí No sé qué tienen las flores llorona Las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores llorona Las flores de un campo santo Cuando los mueve el viento llorona Parece que están llorando Que cuando los mueve el viento llorona Parece que están llorando No sé qué tienen las flores de un campo santo Sí, porque te quiero, quieres, llorona Quieres que te quiera más Te quiero, quieras, llorona Quieres que te quiera más Si yo te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Si yo te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Andrea Silva y Rafael Valderrama, muchas gracias por esta interpretación y también gracias por acercarse a nuestro espacio para presentar su propuesta que esperemos que también nuestro público la haya disfrutado al igual que nosotros y bueno, acabamos de escuchar una de las canciones más populares del repertorio mexicano pero además de esta pieza, ¿qué otros géneros o a lo mejor qué otras regiones exploran también y adaptan a su proyecto? Sí, bueno, nosotros ahorita estamos sobre todo adaptando música mexicana y también rock en español, algunas canciones de pop y vamos a trabajar también con canciones en inglés, no nada más en español quizá un poquito más adelante también metemos algunas canciones de bossa nova en portugués algunas otras cosas, va a explorar, va a ser como muy música del mundo la idea es ir explorando diferentes terrenos para poder unir un concepto de versatilidad pero enfocado en esta idea de la contraposición de las voces y bueno, el manejo de estos instrumentos Creo que hay una necesidad natural en cualquier músico esa necesidad de exploración y de diversificarse también Sí, exacto, de hecho, bueno, nosotros yo pienso que ambos hemos estado en muy diversos proyectos y dentro de este pues también queremos trabajar como esa parte de ir explorando también viendo qué de todos los géneros se puede dar o se puede prestar más a este, digamos, proyecto y al mismo tiempo cuál disfrutas, cuál disfruta más el público y bueno, vas explorando para hacerte una voz propia, un estilo propio Claro, un sello característico Bueno, pues, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Dónde los podemos seguir en redes sociales? ¿Tienen alguna presentación en puerta? ¿Qué planes vienen para ustedes? Sí, bueno, vamos a realizar más adelante una serie de presentaciones que se estarán anunciando Ahorita de entrada la página en Facebook la pueden buscar como Andrea Leonet con doble T y bueno, ahí vamos a estar subiendo material de nosotros videos y bueno, incluso grabaciones, ¿no? Y ya más adelante ahí mismo se va a estar avisando de las presentaciones es algo que está iniciando pero pronto esperamos ya tener pues una presentación formal Perfecto, entonces Andrea Leonet con doble T en Facebook Leonet con doble T Pues muchísimas gracias y mucho éxito para ambos en este proyecto Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues aquí estamos Andrea Silva y Rafael Valderrama y bueno, es momento de hacer una pausa pero ya regresamos con más información a Elementos Por el Centenario de la Carta Magna el Teatro de la República en Querétaro es remodelado de pisos, paredes y acabados para conmemorar este 5 de febrero los festejos correspondientes a la fecha La residencia del emperador romano Nerín la Domus Aurea podrá ser apreciada gracias a un recorrido virtual en el que se muestran sus alas sepultadas durante siglos Además, se realizará un proceso de restauración para proteger las pinturas de los espacios interiores El libro Mi Pequeño Hermano Invisible de Ana Pes y la novela El Rastro de Antonio Ortuño del Catálogo Infantil y Juvenil del Fondo de Cultura Económica fueron premiados por la Fundación Cuatro Gatos que reconoce a lo mejor de la literatura para niños y jóvenes Gracias por continuar en Elementos Mechor Musquid nos platica sobre el concurso de video que promueve la Asociación Civil Alas de Luz Por segunda ocasión se llevará a cabo el concurso nacional de Cine Minuto con valores que organiza la Asociación Civil Alas de Luz con la finalidad de promover la creatividad la sensibilización social ante las necesidades del otro dar un mensaje de esperanza y poner en práctica los valores universales en el día a día explicó Melchor Musquid vocero de la asociación Para inscribirse a este concurso lo único que tienen que hacer es accesar a nuestra página de internet que es www.alasdeluz.org.mx-valorar y ahí podrán ver toda la información la convocatoria completa el formato de registro y video informativo y por supuesto información de nuestra institución ALAS y de nuestros patrocinadores Alas de Luz AC se fundó en el año 2012 con el fin de promover y fomentar la buena convivencia a través de actos de humanidad y generosidad sin un fin de lucro y de forma laica Contribuir a la cultura a la práctica de valores una sociedad que requiere y que vemos evidente la necesidad la importancia de estos la iniciativa privada y ALAS nos unimos para generar hacer esta invitación invitar al público en general Para el segundo Concurso Nacional de Cine Minuto que auspicia ALAS de Luz no importa el formato o género lo vital es que represente claramente un acto con valor humano que motive a la continua práctica de los mismos las inscripciones para participar son gratuitas y podrán realizarse hasta el 27 de febrero del presente año Invitamos a toda la comunidad a que se sume a contribuir a la promoción a la difusión y práctica de valores universales participando en este segundo concurso nacional de video un minuto para valorar Para mayores informes puede visitar su página oficial o su perfil de Facebook con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González A continuación me da mucho gusto saludar a Rodolfo Guzmán director de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco bienvenido gracias por estar con nosotros Rodolfo un gusto un gusto Adrián como siempre poder hablar de lo que más nos apasiona que es el cine y la producción audiovisual por supuesto del cine y bueno del cine que se hace en Jalisco que creo que si es es importante decir esas cifras como ha aumentado también el interés de que aquí se realicen diferentes producciones de todo tipo claro es muy importante también recalcar que estamos pasando por una etapa muy interesante y creo que los momentos que estamos viviendo la crisis internacional también es un muy buen pretexto para consumir el cine nacional que realmente se ha posicionado en los últimos años que tenemos un equilibrio entre el cine comercial el cine que conecta con un público que fue vaya que fue un gran año para el cine nacional y por supuesto también el cine que conecta con la crítica especializada que conquista festivales internacionales o que se ganan los profesionistas los especialistas en cine en diferentes proyectos internacionales conquistando pues los óscares y todo este tipo de premios tan reconocidos en esta temporada precisamente de premios y que es muy importante mantener ese equilibrio y en cuanto a la comisión bueno el año pasado Jalisco fue escenario de distintas producciones Mister Pig por ejemplo es correcto Treintona Soltera Treintona Soltera y Fantástica Treintona Soltera y Fantástica y también se estrenó a nivel festival bueno se estrenó también What the Fuck que es Sundown en Estados Unidos es con G de gato no se vayan a asustar y también se estrenó Peluquero Romántico este año fue muy importante se estrenaron las dos películas que tuvimos precisamente apoyo en la primera convocatoria de la comisión de filmaciones y por otro lado también tuvimos esta posibilidad de anunciar los nuevos resultados que fueron 12 proyectos que apoyamos 8 producciones de directores jaliscienses muy equilibrado tenemos a 4 directoras tenemos 4 documentales tenemos una película animada que es de René Castillo coproducción con China una coproducción con Brasil que por cierto está próximo a estrenarse precisamente en el Festival de Tequila Festival Internacional de Cine Tequila la próxima semana tendremos el estreno de la película de Iván Ávila y su Peluquero Romántico pero fue un año no nada más por un lado si tenemos esta parte en la comisión de filmaciones que llama mucho la atención y que es muy importante la aportación el estímulo que estamos dando a las producciones que se filman en el estado de Jalisco además nosotros con mi equipo con Melody Villasana con Manuel Gómez extendemos una serie de servicios a la producción audiovisual no exclusivo a la cinematografía nosotros damos lo que son servicios para conseguir permisos todo lo que viene siendo la logística somos una oficina para hacer más amigables las producciones audiovisuales entonces fue un año donde incrementamos la producción audiovisual con respecto al 2015 un 95% tuvimos registrados con nosotros 88 producciones aproximadamente que además eso se extiende en aproximadamente 120 solicitudes diferentes en estas producciones una misma producción te puede pedir una locación o te puede pedir cinco locaciones o permisos precisamente con por ejemplo algo muy requerido con movilidad oye voy a hacer esta escena de este comercial en el puente atirantado que es uno de los consentidos y que se ha visto muchísimo en los últimos dos años entonces en ese sentido estamos muy contentos con la cantidad de producción 15 largometrajes se filmaron en el estado 15 cortometrajes mucha publicidad muchos videoclips videoclips de talla internacional que inclusive pues han tenido una serie de views arrasando en una semana el caso de Cali con Shaggy este videoclip nos generó aproximadamente 7 millones de views entonces estamos muy contentos con los resultados por supuesto 31 soltera y fantástica fue nuestro gran recaso cabe destacar que es la primer película que se estrena de esta segunda convocatoria con resultados sorprendentes que eso es lo que le apostamos en esa convocatoria rebasamos los 140 millones de pesos entra el top 10 histórico de películas más taquilleras en México Jalisco principalmente Guadalajara se ve muy bien en esta película Bárbara Mori bueno tenía un rato que no estaba en estas comedias románticas y es a lo que iba también que pues no se limita a un solo sector porque pues también es poner a Jalisco en el panorama o en el mapa del cine pero también en el mapa del turismo como destino y bueno todas estas producciones que se estrenaron y también las que están por estrenarse las que están por filmarse vienen 12 de esta segunda convocatoria entre ellas es muy importante mencionar esta parte que decías el empoderamiento femenino ser equitativos que ha sido un tema de debate por ejemplo en Hollywood que incluso ha sido el speech de muchas actrices que son ganadoras del Oscar y que aprovechan para alzar la voz por las mujeres y es maravilloso escuchar que no ocurra lo mismo aquí o que se busque ser equitativos en ese aspecto si no estamos muy contentos con nuestras directoras que están próximas a estrenar película o a iniciar producción Kenia Márquez hace su segunda película que es Asfixia una película dramática intensa que toca también un tema muy importante en estos tiempos que es precisamente el racismo en este caso con una mamá y su hija Albina estamos próximos ya estamos precisamente con el scouting y bueno el año también lo terminamos con una producción comercial que es de la mano de Jorge Ramírez Suárez el director de Guten Tag Ramón terminamos el año justo a mediados de diciembre con Corazón de León con Jorge Salinas y ya arrancamos este año con otras producciones independientemente de la convocatoria que se concluyen ya sea en la área de postproducción o en rodaje en este año 10 producciones de esa convocatoria y estamos próximos a la segunda convocatoria arrancamos el año con plan B otra comedia que ya se está filmando ya se está filmando justo arrancamos enero diferentes locaciones universidades en el tren ligero en el teatro de Goyado es correcto en el CODE estuvimos también grabando hay una competencia ahí de robots en fin mucha gente de Jalisco se involucró en este proyecto comedia para adolescentes comedia para adolescentes así es a grandes rasgos son chicas fresas con chicos geeks o nerds un poco como de Big Bang Theory si va a haber hay una misión interesante en la que están trabajando estas chicas es correcto pero vienen muchas cosas también estamos trabajando mucho en scoutings hay un interés justo en este arranque del año por pueblos mágicos concretamente con tequila que embona y coincide muy bien con el Festival Internacional de Cine de Tequila que también estamos apoyando tiene muchas otras sinergias también que hemos hecho con la comisión el año pasado pudimos hacer realizar algunos algunos workshops en sinergia con diferentes instituciones y precisamente eso vamos a continuar justo este fin de semana tenemos un curso del guión a la producción con Kenia Márquez tenemos por ahí pendiente también un curso para técnicos para eléctricos para gaffers y es parte de lo que creemos que es importante para poder consolidar una industria claro y tener preparado al equipo humano jalisciense y que sea ese mismo el que saque a esas producciones adelante y todas las producciones que vengan ya sea de la Ciudad de México de otros estados o de otros países que se utilice el talento tapatío el talento jalisciense no hay que quitar el ojo hay que estar muy atentos de trabajo de varios tapatíos en el área de la animación que ya hicieron por ahí su rara prensa el año pasado finales del año pasado Luis Telles con Insomnia una película sería la primer película el primer largometraje mexicano en stop motion una cosa impresionante lo que están logrando con gente en el crew internacional que participó en Paranorman en Pollitos en Fuga películas realmente muy importantes en el ámbito del stop motion dentro de la animación y si de animación mexicana y me atrevo a decir que hasta latinoamericana se trata en Jalisco hay grandes talentos grandes escuelas mucho aprendizaje aquí por supuesto digo desde fallecido que paz descanse Rigo Mora que siempre lo extrañamos mucho pasando por René Castillo que tiene su película junto con nosotros en la convocatoria Luis Telles Carla Castañeda Sofía Carrillo Rita Basulto Juan José Medina Sofía bueno son tantos y las nuevas generaciones que las nuevas compañías que también están entrando en las industrias creativas pues estamos muy contentos proyectos de Metacube Día de Muertos Cantinflas en fin hay muchísimas cosas que se están desarrollando por este lado y bueno todas estas características y mucho más hacen de esta comisión pues algo único en México también hay que resaltarlo claro qué bueno que lo dices porque sí efectivamente somos el único estado de la república y eso lo comentó precisamente el director del Instituto Mexicano de Cinematografía Jorge Sánchez en el cuarto encuentro de comisiones filmicas somos el único estado de la república que tenemos precisamente este estímulo de apoyo a la producción en Jalisco así es pues ya estaremos platicando a lo largo del año y los estaremos siguiendo de cerca Rodolfo muchas gracias por haber estado con nosotros y para quienes quieran estar enterados de próximas convocatorias de esas plataformas formativas que mencionas y de noticias de la comisión donde pueden enterarse en nuestras redes sociales siempre estamos actualizando que es Filma en Jalisco tanto en Twitter como en Facebook y esténse muy pendientes porque ya estamos por abrir nuestra tercera convocatoria se viene mucho trabajo y muchas cosas para este 2017 así es muchísimas gracias Rodolfo Guzmán director de la comisión de filmaciones del estado de Jalisco gracias por estar con nosotros muchas gracias Adrián vamos a la pausa y regresamos con más elementos gracias por continuar con nosotros y tenemos un enlace con nuestro compañero Adrián Peña así es está con nosotros en la línea telefónica Víctor Rodríguez curador del Museo Nacional de Arte el MUNAL en la Ciudad de México para darnos los detalles de esta muestra permanente que nos ofrece la Gliptoteca que es un recorrido por la evolución de la escultura mexicana y esta se titula de la piedra al barro Víctor gracias por tomarnos la llamada ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes pues muchas gracias por el espacio y un saludo a todos sus radioescuchas soy como lo comentas Víctor Rodríguez Ángel soy curador de la colección del siglo XIX del Museo Nacional de Arte tenemos 1.600 piezas aproximadamente provenientes de los artistas mexicanos del siglo XIX y en este en este espacio pues este voy a hablar un poco de nuestra exposición de la piedra al barro Gliptoteca escultura mexicana de los siglos XIX al XX y que creo que este recorrido nos ofrece una perspectiva del pasado de esta expresión y también a través de eso podemos valorar la escultura contemporánea ¿no? o entenderla también Sí Sí, mira desde el año 2014 iniciamos una fase de renovación de nuestro recorrido permanente en el primer y segundo piso del Museo Nacional de Arte aquí junto al Caballito en frente del Palacio de Minería se encuentra este museo en el antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas y en nuestro primer y segundo piso tenemos 36 salas donde exhibimos una parte de nuestras aproximadamente 4.000 piezas de nuestra colección en el 2016 a partir de agosto abrimos la renovación de lo que recorrido permanente del siglo XIX de la sala XIX a la XXVI y en la sala XXII que es un salón muy grande de esos salones amplios de las oficinas de la época del profiliato instalamos esta exposición de escultura que recorre la producción escultórica mexicana a lo largo de todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX tenemos 76 piezas de las cuales 53 son de nuestra colección y esta exposición también la hemos alimentado con colecciones externas de colecciones como provenientes de la colección Blainstein o del Museo de San Carlos o de la Academia de San Carlos Facultad de Arte y Diseño de la UNAM y de aproximadamente 25 coleccionistas más la disciplina que atiende el genio el despliegue físico y de la paciencia aparte de nuestras piezas escultóricas relieves que son en mármol en yeso en terracota en madera tenemos una serie de dibujos y grabados que aprenan a la escultura y al trabajo de los escultores en la Academia de San Carlos cuando iniciaban su formación como dibujantes entonces una exposición única de gliptotecas en el concepto griego de gliptos que trata como de piedras grabadas o labradas y teca que es un lugar en específico donde podemos tener esta representación esculturas sobre todo de influencia greco-latina y en la primera mitad del siglo XX con la revolución mexicana son esculturas con influencia nacionalista del desarrollo de la historia de México de la influencia del arte popular e indígena entonces pues quiero invitar a todo el público para que pueda ver obras de la talla de artistas como Manuel Tolzá el creador del Palacio de Minería o de la estatua secuestra de Carlos IV que es nuestro vecino y que próximamente se reinaura a partir de su restauración artistas importantes en el porfiriato como Gabriel Guerra como Jesús Contreras como Miguel Noreña y este recorrido cronológico a lo largo del siglo XIX le dimos una extensión a principios del siglo XX con artistas de la talla de Ernesto Tamaris Francisco Arturo Marín Ignacio Asunzolo Mardono Magaña y Oliverio Martínez hay que recordar que estos artistas también los podemos ver por ejemplo su trabajo en la vía pública estamos en el gran proyecto del paseo de la reforma vamos a ver que estos grandes monumentos como el de Cuauhtémoc el de Colón el del monumento a la independencia tienen grupos escultóricos de estos artistas que están presentes en la exposición y no se diga después de la revolución mexicana el monumento a la madre el monumento a Álvaro Obregón el monumento a la revolución o el monumento a la raza pues está presente el trabajo de estos artistas estos escultores de la escuela mexicana el siglo XX y de alguna manera pues es una risa que el público no conoce porque la pintura y el muralismo ha capaz de la gente así es pues aquí la invitación para disfrutar de este recorrido cronológico a través de la escultura mexicana Víctor Rodríguez curador del Munal muchísimas gracias por la información y por atendernos la llamada y pues ya estaremos platicando más adelante de otras propuestas que tengan que compartir con nosotros muchas gracias sí gracias recuerden que el museo está abierto de martes a domingo y que esta exposición se encuentra en la sala 20 del primer piso y les va a encantar esta representación de las esculturas más importantes de un siglo y medio en México así es muchas gracias y un saludo a todos por allá pues muchas gracias hasta luego pues aquí el pretexto perfecto para visitar la ciudad de México este fin de semana largo y tenemos más ¿no Claudia? tenemos más porque el día de mañana Adrián se celebra el día de la candelaria y pues mucho más también tenemos a los hermanos Carrión y los locos del ritmo que van a interpretar en vivo así es y esto es parte de lo que va a ocurrir el día de mañana pero les tenemos más actividades en nuestra agenda cultural en el Centro Cultural Bretón Juan Manuel 175 se presentará Los Cardenales la mexcalina más cooperativa pascual viernes a las 22 horas en Galería Tiro al Blanco se inaugurará la exposición Línea que Nada de Cristian Camacho próximo viernes a las 8.30 de la noche la Orquesta Sinfónica de Zapopan se presentará en palco el jueves a las 20.30 horas hoy en el Centro Cultural El Rosario se proyectará La Dama y el Vagabundo a las 4 de la tarde Y estamos llegando al final del programa Adrián Así es pero ya les compartimos algo de lo que tendremos el día de mañana muchísimas gracias por acompañarnos soy Adrián Peña Claudia Padilla ¡Gracias!